de los deportes. Es momento de los deportes y en esta ocasión mi querida Monserrat Gómez no se encuentra con nosotros en el estudio de Noti trece porque ella se movió al centro y al corazón de Puebla. Regresaron las luchas y se encuentra en la arena justamente reportándonos qué tal la gente, cómo ha estado el movimiento, así es que sin más preámbulo me voy contigo. Mi querida Monse, te escucho, te veo. Muy buenas noches Leslie, así es, el día de hoy me encuentro desde la arena Puebla. Después de un año cinco meses la arena Puebla volvió a abrir sus puertas definitivamente, los aficionados están felices, un aforo del 30%, las medidas de seguridad han tenido que ser acatadas por todas las personas que quieren ingresar al recinto e incluso se están realizando pruebas COVID de manera aleatoria e incluso fui seleccionada para que se me realizara la prueba COVID. ¿Te parece si vamos a ver cómo se realizó esto? La cual obviamente salió negativa y por eso puedo seguir aquí. muy bien, ahí vemos obviamente cómo me, pues obviamente fui seleccionada, les decía que era de manera aleatoria e incluso pues ver ahí por ahí mi cara porque pues obviamente es un poco, no dolorosa, pero sí un poco molesta esta prueba, la cual después de 15 minutos salió negativa y ya con esto pude ingresar al recinto y también me encuentro en estos momentos a las afueras porque les quería llevar la previa, lo que se está viviendo afuera de las instalaciones de la arena Puebla, un año cinco meses sin actividad, obviamente las medidas debían de ser muy extremas porque sabemos las condiciones en las que nos encontramos en estos momentos, en mi caso doble cubrebocas completamente protegida para poderles llevar toda la información. Me comenta, bueno, ahí por ahí si la producción me puede mencionar si ya se dejaron de pasar las imágenes en donde me realizan la prueba COVID para yo poder empezar a narrarles un poquito de lo que se está viviendo aquí afuera de la arena Puebla. Ya, ya los dejamos de ver, mi querida Monse, y estamos viendo ahorita imágenes del interior del recinto. Cuéntanos qué tal la gente. Vamos a, vamos a, ven, acompáñale, le pido a Brian García que me acompañe. Aquí vean cómo, pues, se realizan las semitas también. Señor, a ver, cuénteme qué tal, cómo se ha vivido esta reapertura de la arena Puebla. Estamos contentos, estamos emocionados, después de 17 meses ya hacía falta. Estamos completamente en vivo para Noti 13 de la noche. Platíquenos, ¿qué tal las ventas el día de hoy? Esperemos que hoy sea más de lo que no se vendía todo este año. Pero primeramente Dios, esperemos y sea el 80% más de venta. Muy bien. También, obviamente, no nada más las semitas, también los vendedores de, en este caso, las máscaras, los recuerdos, todo eso que los aficionados que cuando vienen a las luchas libres quieren llevarse. Vamos a platicar aquí. Cuénteme, amigo, estamos completamente en vivo para Noti 13 de la noche. ¿Cómo se ha vivido esta reapertura, obviamente, después de un año, cinco meses, sin que ustedes pudieran vender sus productos? Tranquila, la afición va llegando poco a poco, va a la venta muy despacio, pero pues ya estamos aquí. ¿Qué se siente, obviamente, volver aquí, ver actividad de nuevo a las afueras de la arena Puebla? En lo personal es emocionante regresar, gracias a Dios, creo que todos los compañeros estamos de vuelta y eso es bueno. Muy bien. Ahora, acompáñenme, vamos a platicar un poquito con los aficionados que todavía están esperando para ingresar a este recinto. Sabemos que nos encontramos literal en el centro de Puebla, entonces los autos van pasando, hay que tener mucha precaución, pero vamos a platicar con algunos de los aficionados. A ver, por aquí, platíqueme cómo ha vivido esta reapertura. Bueno, vemos que le temen un poquito a las cámaras, pero no hay ningún problema. Ahorita nos vamos y buscamos a algunos otros aficionados que se encuentran, nos vamos acercando hacia la entrada de la arena Puebla, donde todos los que se encuentran aquí definitivamente quieren vivir la emoción. Amigo, hace ratito tenía la oportunidad de platicar contigo en estos momentos, estamos completamente en vivo para Noti 13 de la noche. Platícanos y enséñanos lo que hace ratito me estabas mostrando. Hace rato te estaba demostrando, ¿cómo te llamas? Montserrat Gómez. Ah, Montserrat Gómez, ve, lo que te estaba mostrando a los dibujos que yo hago personalmente. Incluso la primera vez, yo siempre he venido desde chiquito a la arena. Ahorita no alcancé el boleto, voy a poner mi granito de arena a ver si con uno que otro chavito le gusta la lucha libre. Y pues son esos los dibujos que hago. Los vende. Muy bien, amigo, ahí vemos. Hay dibujos, hay semitas, hay máscaras y sobre todo ya los aficionados que se están dando cita para ingresar a la arena Puebla. Un año, cinco meses, les repito, sin poder tener actividad aquí. México, un país que nos encanta la lucha libre. Manda, Leslie. Perdóname, querida amiga que te interrumpa. Quisiera ver si se pueden acercar para ver cómo está siendo el ingreso. Y ya me contabas acerca del protocolo de la toma de muestra, pero qué otras medidas, por ejemplo, están llevando a cabo. La gente está guardando la sana distancia. ¿Cómo está afuera esta preparación para el ingreso? Claro que sí. Acompáñenme, le pido a mi camarógrafo, Divany Gutiérrez, que venga un poquito para acá. Aquí vemos, se encuentra el tapete sanitizante. También es más, les voy a pedir, ¿me pueden hacer el protocolo, por favor? Lo voy a hacer completamente en vivo. Esta es la manera en la que todos los asistentes, que de hecho ya la función acaba de dar inicio, tuvieron que pasar por este protocolo para que una vez después de eso pudieran ingresar a la arena. Hay emoción, es lo que puedo percibir entre los aficionados. Tan es así que ya se acabaron los boletos, ¿no? Así es, los boletos se agotaron incluso desde antes de que arrancara esta función. Los aficionados que se dieron cita un poco tarde ya no pudieron encontrar boletos. Los boletos, como sabemos, solamente era el 30% de la fecha. Claro. Y fue lo único que pudieron adquirir. Los aficionados felices, incluso veíamos muchos niños que venían, que sabemos que son los mayores fans de la lucha libre. Oye, y además adentro, Monse, recordemos que no se pueden quitar el cubrebocas, ¿no? Que ya platicábamos en algún momento aquí en el estudio, tú y yo, que obviamente el chiflar, el gritar, implica que, bueno, salgan fluidos de nuestra boca y entonces eso generaría poner en riesgo a los demás. Así es que con cubrebocas y tampoco se van a poder aventar, creo que de una parte alta, me habías contado, ¿no? Los luchadores. Así es, no están permitidas, bueno, no están permitidos los vuelos. Y también, obviamente, como bien mencionabas, Leslie, no se pueden quitar el cubrebocas una vez adentro. Bueno, los invitamos a que incluso si están afuera no se lo quiten. Y también algo que hay que mencionar es que, como lo hemos visto en el estadio de fútbol, en el estadio de béisbol, los asientos están de manera, dos asientos sí, dos asientos no pueden ser ocupados, obviamente, para mantener la sana distancia. Perfecto, mi querida Monse, todavía queda un rato, apenas va a empezar esto y tú vas a estar muy pendiente para poder compartirnos mañana con Valeria Barrios qué es lo que sucedió en este arranque, en este retomar actividades que ya tanto era esperado por los aficionados de la lucha libre. Así es, Leslie, en estos momentos, como bien les mencionaba, acabo de dar inicio, les mostré un poquito de la previa de cómo se vivía el ambiente antes de ingresar a la arena. Ya terminando este enlace, ingresamos para poder tenerles todo el material y una pieza muy completa el día de mañana, en Noti 13 de la mañana, con Valeria Barrios, de todo lo que suceda ahí adentro, en la reapertura de la arena Puebla. Pues cuídense mucho, disfruten, a trabajar y aquí los esperamos de regreso. Con una semita, claro que sí. Por favor, ya me la estoy saboreando. Mi querida Monse, muchas gracias a ti, a Brian. Un abrazo fuerte. Gracias, volvemos contigo al estudio, Leslie. Muchas gracias a mis compañeros que están ya trabajando en esta zona del centro de la ciudad para llevarle a usted qué es lo que está sucediendo por el regreso de la lucha libre.